Shalom Urahot y el Eternos bendiga Shalom Urahot para todos los Talmidí y Talmidot de la Torah El Mashiach Yeshua Adoneinu Morbenu Begaveinu Melechamashia Leulam Baed Quien está próximo, muy próximo a venir, amados Tenemos que estar preparados Bueno, en estos momentos vamos saliendo de Yerushalayim Les pedimos mucho de sus tefilot Vamos pasando por zona palestina básicamente Entonces, bueno, es... Zona mixta de conflictos, estamos pasando por Maliado Min Son lugares neurálgicos, demasiado, demasiado peligrosos Por nuestro trabajo tenemos que pasar por acá Confiamos en la protección del Eterno Y pedimos también que el Eterno proteja a todos los que ha de proteger Y tenga misericordia de todos aquellos que han de tener que perder sus vidas Y que no pierdan sus vidas No pierdan sus vidas, pero no pierdan sus almas Que Él tenga misericordia de ellos Mucha tefilá Por favor, por las almas, de lado y lado Que el Eterno permita que esto que está sucediendo O sea, para que despertemos de lado y lado Haya arrepentimiento de lado y lado Y también ustedes allá en la diáspora Estamos bajando por el desierto de Yehuda En estos lugares hay muchos asentamientos palestinos Con Linda en la mano izquierda con Benjamín La parte de, empieza lo que es Chombrom Y bueno, queremos aprovechar para Darle gracias al Eterno en el nombre de Yeshua Darle gracias a nuestro Amado Yeshua, nuestro Pastor, nuestro Moré Nuestro Roé Que siempre está con nosotros Como Él prometió Hoy aquí yo estaré con vosotros hasta el fin Y dice que conocerán que sos Mistalmidín Por el amor que se tendrán los unos hacia los otros Y de verdad, muchísimas gracias Porque sabemos que hemos recibido el amor de ustedes A través de sus tefilod Hemos sentido sus tefilod El respaldo de sus tefilod De su clamor Y también de todos aquellos que han sido instrumentos Para compartir sus panes y sus peces Dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda Nos gustaría dar el nombre de cada uno De esas hermosas ovejas de Yeshua Que el Eterno usa para apoyarnos Para poder hacer, estar haciendo este trabajo Para poder estarnos preparando para lo que viene Pero el Eterno sabe El Eterno sabe lo que cada uno de ustedes Ha hecho, ha aportado para esta causa Y de verdad, queremos dar un agradecimiento Muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque gracias a la sensibilidad de vuestros corazones Gracias a la disposición de vuestros corazones Estamos viendo el respaldo del Eterno Para podernos mover, amados Hay muchas cosas por hacer Hay muchas cosas que no se pudieron hacer en su tiempo Por falta de recursos Y los animamos a que nos ayuden A que nos ayuden a prepararnos A preparar lugar para el remanente Para todos aquellos así Sean unos pocos, no importa Sabemos que no somos Elohim Y que no lo vamos a poder hacer todo Pero que hagamos lo mejor Que hagamos nuestro mejor esfuerzo Que participemos, amados No solamente con plegaria No solamente con tepilota Sino también participando, amados Estamos viviendo tiempos Muy, muy, muy duros Muy duros Ustedes lo están viendo Tienen que suceder Tienen que pasar Pero que bueno es cuando uno pasa tiempo duro Sintiendo el respaldo de la familia Sintiendo el respaldo de los verdaderos talmidim De Yeshua Así que para todos ustedes de verdad Toda rabah Eshen Yeshua Toda rabah Miakon Alev Muchas gracias en el nombre de Yeshua Muchas gracias de todo corazón Que el Eterno le recompense Está escrito en la Torah Bendeciré a los que te bendigan Cada uno que ha dado un pececito Un panecito O muchos pececitos O muchos panecitos Que el Eterno conforme a lo daidoso de tu corazón Te recompense y te bendiga Dice bendeciré a los que te bendigan Maldeciré a los que te maldigan Y a los que nos maldicen Nosotros le pedimos como dice Yeshua Abba, perdónalos Porque no saben lo que hacen Ten misericordia de ellos Darles oportunidad De que se vuelvan En arrepentimiento De que sean abiertos sus ojos Y se den cuenta Del engaño que están Del error que están cometiendo También Yeshua dice algo Dice Un vaso de agua fría Que dieren a uno de mis pequeños Por cuanto es mi talmid No os quedará sin recompensa Amados Soy un pequeño talmid de Yeshua Pecador como todos ustedes Humano como todos ustedes Con errores Como todos ustedes Pero enamorado Enamorado De Elohim De su Torah Y de Yeshua Y aquí estamos Y le doy gracias A cada uno de ustedes Que me ha dado Para un vasito de agua fría Y no solamente Para un vaso de agua fría Sino también Para poder Dar un vaso de agua fría Cuando tengamos que vivir Cuando tengamos que escapar Que el Eterno Les recompense Besen Yeshua Habacados Te doy gracias Toda Toda el Tiferet Todo el Kabot Toda la gloria Toda la honra Es para ti Para ti Habacados Porque esta obra es tuya Nosotros te pertenecemos Tanto yo acá en Israel Como Misajim Y Misajayot Afuera en la diáspora Somos el cuerpo del Mashiach Somos el remanente O anhelamos Hacer parte del remanente Y somos los también de Yeshua Eres tú Quien nos mueve Eres tú Quien da el querer Con el hacer Eres tú Quien hace Y quien deshace Quien da la enfermedad Y quien da la medicina Quien da la guerra Y da la paz Quien tiene que traer El cumplimiento De todas estas profecías Y tú eres El único que es digno De toda 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 la gloria Honor Toda la alabanza Para ti Gracias Abacados Gracias Gracias Por cada una de esas almas Que tú usas Guárdalos Y bendicelos La bendición más grande Que yo puedo pedir Para todos ustedes Los que nos apoyan No solamente con sus tefilotes Sino también Económicamente Que el eterno Derrame De su roa Jacob Sobre ustedes Porque es el deseo Más grande Y la braja Más grande Que puedo Porque si ustedes Son llenos Del roa Jacob Andarán en obediencia A los mandamientos Del eterno Y el que ande en obediencia A los mandamientos Del eterno Todas las bendiciones Que están escritas allí Para los que obedecen Estarán Sobre ustedes No solamente Bendición económica Sino bendición En todas las áreas En salud En Espiritual Emocional En todas las áreas Por eso mi deseo Es que el eterno Les llene De su roa Jacob Y de Emuná De fe Genuina Perfecta En su hijo Yeshua Que Yeshua Habite en el corazón De cada uno De ustedes Y Que seamos dignos Tanto ustedes Como nosotros Acá De ser tenidos En cuenta De ser dignos De ser guardados En el día Y la hora De la prueba Que ha de venir Sobre todo Los moradores De la tierra Amados Muchísimas gracias Que el eterno Les bendiga Nosotros seguimos Aquí Adelante Adelante Haciendo voz de atalaya Trabajando En logística Organizando Todas las cosas Más adelante Subiremos videos Disculpenos Perdónenos Si muchas veces No subimos videos De todo lo que tenemos que hacer Pero No nos gusta ser Publicistas No nos gusta publicar Todo lo que hacemos Amados Entonces Estaremos subiendo Más adelante videos De lo que estamos De lo que estamos Haciendo Ayúdenos mucho A hacerte filada Por las queilos Mesiánicas Por las queilos Por decir algo así Cristianas No cristianas Mesiánicas No mesiánicas Por la sinagoga Los rabinos Por todos los que estamos Empezando a visitar Amados Pero en especial Por los mashijim Por los mesiánicos Amados Para que lo intoque Sus corazones Quite toda altivez Quite todo orgullo Quite toda prepotencia Reciban el mensaje Entiendan Crean Obedezcan Y salgan Amados Aquí vamos Mucha tefila Por nosotros Que el eterno Que bendiga Cada uno de ustedes Nos bendiga A nosotros Y nos apercibamos Amados Nos apercibamos Y corramos Así como estamos acá Ustedes nos ven Corriendo Amados Corriendo No hay tiempo Que perder Amados No hay tiempo Que perder Aprovechemos Este tiempo Aprovechemos Mientras que Se arma la gorda Porque Parece que se va a armar Ay Cuantas veces Clamamos Cuantas veces Pedimos Pero bueno Por el momento Biden Le he pedido A Netanyahu Que demore Lo más que pueda La entrada A Gaza Mientras que El blinda Y establece Sus bases Antiaires De Scoot En sus bases En Medio Oriente Porque sabe Que va a ser atacado Así que amados No Nos distraigamos No creamos Que no va a pasar Nada Si va a pasar Solamente Que se están preparando Estados Unidos Se está preparando Lambano Tiene portaaviones Acá En las costas Israelíes Igual Que Inglaterra Irán También se está preparando Rusia Amados Se veía venir El Eterno Tuvo paciencia Nos avisó Con mucho tiempo Por favor No nos durmamos Guarden alimento Agua Medicamentos Salgan de las ciudades Por favor Prepárense Siempre sabrán Que una talaya Acá de Israel Avisándoles Gastando Gastando Su voz Gastando Sus fuerzas Gastando Su salud Invirtiéndola En hablarles En decirles Por favor Crean Por favor Obedezcan Como dice Yeshua Hagan Te fila Oren Que vuestra vida No es en invierno Ni en día De Shabbat Que el Eterno Les bendiga Desde los montes De Yehuda Bajando Hacia el mar Muerto Desde Israel Hacia el mar Hacia el mar Amén